Buenas tardes, sí, rápidamente, como era de suponer, los Trapitos le contestaron al señor Scioli, porque los metió dentro de una pelea que la verdad que poco tenía que ver con ellos. A ver, el presidente del sindicato de Trapitos le va a dedicar unas palabritas a usted el señor Scioli, a ver si se pone tan picante picante, ¿eh? ¿Qué te metí con los Trapitos? ¿Qué te metí? Este mamá metí con Estados Unidos, ya está ahí, ya está, ya está. Direándose una mano. Mire que puta que te pusiste puta, te pusiste puta. Direangi a mami metí con el Trapitos, calmado a la lancia. ¿Qué te metí con los Trapitos? Los Trapitos, calado a la lancia puta, mancoqui. Entraıyla con el próximo tipo. ¡Ay, papá! ¿Cómo? ¡Ca-todo! ¡J-todo!